La Negra Charanguera 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 ¡Gracias! 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 Ahí, 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 uy, 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 uy Gracias 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 Te lo mereces, por engañosa, no te perdono, es mentirosa, te lo mereces, por engañosa, no te perdono, es mentirosa. Te lo mereces, por engañosa, no te perdono, es mentirosa, te lo mereces, por engañosa, no te perdono, es mentirosa. Te lo mereces, por engañosa, no te perdono, es mentirosa, te lo mereces, por engañosa, no te perdono, es mentirosa, te lo mereces, por engañosa, no te perdono, es mentirosa, te lo mereces, por engañosa, no te perdono, es mentirosa, te lo mereces, por engañosa, no te perdono, es mentirosa, te lo mereces, por engañosa, no te perdono, es mentirosa, te lo mereces, por engañosa, no te perdono, es mentirosa, te lo mereces, por engañosa, no te perdono, es mentirosa, 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 no te perd No te perdono la mentirosa Arriba muy bien Vamos, vamos, vamos ¡Vamos a la bolita! Para que salgan a mi gente y chilevonas de suerte ¡Vamos! 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 ¡Venimos volando! 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 Música 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 Música